en toda esta vorágine de velo en 3 nos sale esto y básicamente con el tono de joven con jimmy fallon que es simplemente que dice que sí que están preparando capital americano cuando es para el man 4 y qué bueno que empiezan a filmar en verano y es curioso que hagan esto justamente cuando sale pero en tres casualidad casualidad o han aprovechado la promoción o sea no quiero que busquéis conexiones de películas esto es una conexión de promoción vale que nada por ahí a son y para si no júntalo y tal igual que la gente se ha de ilusiones porque yo creo que ese es el punto dios que están tratando que la gente se ilusionen y no es la primera vez os acordáis convenio fue convenio 1 verdad que salía tom holland en una foto con con tom hardy no sé si era con el director de entonces una foto blanco y negro como de la casa de tom hardy o algo así y nos ilusionamos pensando a mira estarán y tal qué guay no sé qué nada nada de así que no sé yo quiero es para el man 3 de garfield con lo sé siniestro yo sigo diciendo que yo no entiendo a sony como que no hace algo con andrew garfield y todo más guay no entiendo aparentemente serán es para el man 4 que lo volveremos a ver a estos dos que me parece ridículo al final que pasará en espalman 4 supuesto que ni en black la poca todo entre es que yo creo que van a jugar con la cosa con la cosa de qué va a salir nul pero yo no sé es que no sé tío sony colaborando realmente colaborando realmente con marvel estudios no lo sé yo no lo sé es que estoy que estoy que estoy con la comida Es que estoy cocinando, ¿vale? Yo no sé, es que tío, es que yo dudo mucho de Sony, colega O sea, ¿cuántas veces nos ha engañado Sony, tío? ¿Cuántas veces, tío? O sea, yo ya no les creo, tío Buenas, Jacob, ¿qué tal? Yo no les creo, tío Yo no les creo, colega ¿Le creéis a alguno ya? ¿En serio? ¿Nadie, no? La verdad Es que no me creo que alguien esté ilusionado por Sony, tío Por lo menos alguien que vea este canal Después de todo lo que hemos vivido, tío Yo seguramente me la vea en una página online No tengo esperanza por esa película Huevana No, pero yo iré a verla al cine por el niño, tío Poder ir al cine, vivir la experiencia No sé Yo creo que, yo creo que yo me voy a divertir con la película, tío Porque al niño seguro que le puede gustar Y yo me puedo reír con Lailie de lo mala que es En plan, buah, por Dios ¿Entendéis, no? Que es una forma de divertirse también, coño Pero a nivel fan No me espero absolutamente nada de la película, tío No me espero absolutamente nada de la película, tío Es que no sé, tío Me parece un engañabobo, tío Te lo juro, eh Porque esto no es ya que es una película buena O pueda ser mala Es una película que está diseñada para engañarnos, tío Null aparecerá en Dusk, 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 Dusk Alejo Null lo está manejando Sony No se sabe nada, tío No se sabe nada Esto no es Marvel Studios A ver qué pasa No, 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 no Esto es Sony Que vete tú a saber qué mierda está haciendo, tío ¿Sabes? Espero que por fin le ponga la araña al simbionte Pero, Jacob ¿En qué sentido O qué sentido tendría que Venom Le saliese una araña blanca ahora, tío? O sea, ahora mismo Voy a pelar contra ti, Null Y le sale una araña blanca ¿Qué sentido tendría, tío? Y de hecho, sigo sin entender Por qué Sony Evitó la araña blanca Al principio, tío No lo entiendo Teniendo ellos todos los derechos Del mundo mundial, ¿sabes? O sea, Sony Es la propietaria De los derechos Live action De Spiderman Que no es poco, eh Live action, tío Pues no sería una puta mierda, colega ¿Cómo prefieres que sea Spiderman 4? ¿Multiversal o callejera? Va a ser multiversal Olvídate que sea callejera, tío Sony quiere dinero Sony quiere plata Y sabe que en el multiverso Hay plata Con Sony no puedo volar muy alto Pero sé que Null En los hermanos rusos Sería una joya Pero, ¿y dónde metes exactamente A Null Con Doctor Doom, tío? O sea, si sale Null Se convertiría En el villano principal Prácticamente, tío O al menos Al mismo nivel Que es Doctor Doom Le estás quitando poder A Doctor Doom, tío O no Y yo creo que le quieren dar Todo el protagonismo A Doctor Doom También es que se lo merece, ¿sabes? Yo no creo que Doctor Doom Tenga un tratamiento De segunda, colega Yo no quiero eso, tío Pero, en fin Vamos a otra cosa, ¿vale? Vamos a otra cosa, ¿sabes? Yo no quiero eso, tío? Vamos a otra cosa, ¿sabes? Vamos a otra cosa, ¿sabes?